Bien, hermanos y hermanas, para empezar tened cuidado a cómo vais a interpretar el título de este vídeo que dice Assassin's Creed ha muerto. Y con esto no quiero referirme a que haya pasado a una vida mejor, o que sencillamente se haya dado la orden en parar las rotativas a seguir produciendo nuevos juegos, sino que Assassin's Creed, siendo Assassin's Creed valga la redundancia, pues ha muerto. Con esto me refiero a que desde ya, siendo la etapa de Odyssey para los siguientes que quedan por venir, no tienen por qué mantener la esencia como se ha estado hablando últimamente, o por norma general, ser del mismo estilo o género que sus antecesores. Así que me gustaría confirmaros que esto es cierto, y por otro lado abriros los ojos, porque entiendo que a muchos nos encanta soñar con la vuelta de aquellas cosas que nos ilusionaron tiempo atrás. Bueno, la vida es larga de narices, y no sabemos qué nos esperará el día de mañana, pero ya está tomada la decisión de que Assassin's Creed llevará otro rumbo totalmente diferente. Diverso al que hemos conocido si eres de esos que jugaste a los videojuegos desde la generación pasada. Y como además sigo viendo muchísimos comentarios por todos lados expresando deseos, oportunidades o teorías, pues me encantaría hacer de mal amigo. Aquel portador de malas noticias para que despiertes del mundo de los sueños y vengas a tu correspondencia. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y ya tenéis para descargar mi nueva sesión llamada Spinning Falls, que incluyen muchas canciones que hago uso en los vídeos. Podéis hacerlo en mi web personal, pinchando en su carátula y simplemente buscando el botón azul de descargar que queda debajo de la publicación. Ok, esto no son malas noticias como tal, ni quiero desmotivaros a la espera del próximo Assassin's Creed como adelantó Kotaku. Además partiendo con un porcentaje bastante alto de ser verídico, siendo que el próximo videojuego estuviese orientado en la mitología nórdica, jugando en una historia de vikingos. Pero de momento no hay nada confirmado. Lo que sí es cierto es que en varias entrevistas, responsables, directores o creativos han expresado que están muy satisfechos con los trabajos de Origins y Odyssey. Y además con mucha razón porque no dejan de ser grandes trabajos. Y que ya se ha tomado una decisión como es la de enfocar los próximos títulos de la franquicia a un género orientados al RPG. Vamos, lo que hemos presenciado en estos dos últimos títulos que son los más diferentes frente al resto. Por eso mismo han dicho que no se van a echar atrás. Y como dijo por ejemplo Jonathan Dumo hace tiempo y una vez más en una entrevista concedida por Kotaku, pues que incluso después del lanzamiento de Odyssey piensan hacer los próximos juegos como Odyssey. No literalmente igual, aunque eso es lo que nos pareció al compararlo con Origins. Pero se refieren a que van a utilizar los mismos elementos vistos en Assassin's Creed Odyssey. Como fue por ejemplo la elección de personaje, toma de decisiones, capacidad de mantener romances con otros personajes o diferentes caminos como finales desbloqueables, potenciar más los combates en activo que el sigilo, el contenido periódico post lanzamiento, los robopacks y muchas otras cosas más. Es cierto que justamente a partir de Odyssey se abrió una brecha entre los fans porque ha sido muy discutido. Que además no quiero entrar en ello porque hay gente que les pareció maravilloso y a otros que no tanto. Vamos, que las dos posturas son igual de válidas. Bueno, a veces no todas. Total, el problema de esta decisión va obviamente para la parte contraria. Como por ejemplo son los que no les agradó Assassin's Creed Odyssey. No por el juego o su historia sino por cómo era ese juego. Muy diferente a los anteriores porque efectivamente era irreconocible. Con elementos exagerados, fantasiosos y perdiendo la identidad de lo que era. Por lo tanto este mensaje va más bien derivado a este tipo de público que realmente es una gran mayoría pero insuficiente. Y digo que es insuficiente porque si no hubieran tomado otro tipo de decisiones, ¿no? Así que si estás esperando que el próximo videojuego sea como la historia de Ezio o el secretismo de Altair, la revolución de Conor, la libertad moral de Edward o etc. Pues vete olvidando porque esto no va a suceder, ¿vale? Puede y es muy probable que haya historias igual de buenas como se vieron anteriormente. Pero el mayor cambio que sufrió es como dijimos en su parte jugable. A algunos les gustará más o menos, pero es cierto que hemos pasado a no utilizar el arma más característica de los asesinos. A no asesinar con un simple golpe por la espalda. Hacer uso de poderes mágicos, no morir con una simple caída. Miles de misiones de relleno y pérdida de interés por lo monótono que se hacía en cada una de las misiones del juego. Incluso llegando a tener lagunas bastante importantes o incoherencias en la historia principal, porque no sé si sabíais de este dato. Pero la directora narrativa de Odyssey, para poderse documentar del lore y la historia del juego, tuvo que hacer uso de una... Wikia, ¿vale? Que está hecha por fans para saber de lo que estaba hablando. Y no es una mala idea, porque ni te imaginas la de gente muy inteligente que sabe muchísimo de la franquicia. Ni te puedes hacer una idea, pero ¿esto no os parece un poco raro? No sé, es como si haces un examen y te lo corrige un alumno o algo así, en vez de tu profesor. Que la verdad, ahora que lo pienso, pues no estaría tan mal. Bueno, el mensaje está más que claro. Y aquí no se es más fanático si le lames más el culo a Ubisoft o lleves jugando más de 10 años a videojuegos de Assassin's Creed. Simplemente somos públicos diferentes, con gustos y opiniones de todo tipo. Igual de respetables. Por lo tanto, no esperes un Assassin's Creed como los de antes, porque ya está tomada la decisión. Ubisoft ha querido apostar por otro tipo de público, tomando o copiando elementos vistos en otros juegos que han funcionado bastante bien. Como es el combate de Code of War, las decisiones de The Witcher 3, el sistema de mercenarios de Sombras de Mordor y muchas otras tantas más. Como también se ha demostrado que han reciclado elementos de otros videojuegos del propio Ubisoft. Así que seamos justos, no todo es una mala noticia para los que estéis descontentos. Este nuevo género o sistema de juego ha traído cosas muy positivas a la franquicia. Como por ejemplo el combate, que ahora es mucho más entretenido y desarrollado que antes. La cantidad de armas, objetos y personalizaciones que podemos aplicar. El sistema de niveles para querer conseguir nuevas mejoras y progresar. Y seguro que muchas otras tantas más. Está claro que es imposible contentar a todo el mundo. Lo ideal sería como no recoger lo mejor de cada juego para poder intentar hacer uno casi perfecto. Pero aún así esto sería subjetivo porque es imposible contentar a todos los jugadores. Por tanto ellos han querido recoger aquellos aspectos que puedan funcionar. Y claro que sí estén dentro de sus posibilidades. Para que así lo pongan en desarrollo en sus futuros juegos. Como sabéis hay gente que quedó encantada con Odyssey. Y eso es algo muy bueno porque van a consumir sus futuros juegos. Ya que van a partir con lo visto en los anteriores. Por eso mismo probablemente cuando tú jugaste a Assassin's Creed 2. Te compraste directamente Assassin's Creed La Hermandad cuando salió. Ya que te encantó el anterior y por eso mismo vas a querer experimentar una nueva aventura. Partiendo con los elementos de su anterior. Hasta que con el paso de los años te hayas seguido gustando ese salto de género. O simplemente te hayas querido bajar del tren porque no era lo que una vez empezaste. Hay que entender que no podemos estar jugando a lo mismo durante décadas. Porque acabaremos por aborrecer lo que estamos acostumbrados a experimentar y ver. Pero ¿hasta qué punto? Al fin y al cabo muchos nos hemos dejado llevar por la historia. Pero cuando la historia ni siquiera te acompaña tan bien. Pues es cuando pierdes de lleno todas las esperanzas. A mi sinceramente Assassin's Creed Odyssey me parece un juego aburrido con el paso del tiempo. ¿Eh? Que es diferente. Y creo que se han pasado bastante con la duración y hasta en donde se ha alargado. Porque no hay más que verlo. Estamos en julio prácticamente. Y falta todavía la última parte del último DLC. Que además el juego salió en octubre. Hasta casi 10 meses con ampliaciones para un juego de un solo jugador. La verdad que no veo a muchas personas jugando 10 meses regularmente a un título tanto tiempo sin conexión online. Y que por cierto el destino de la Atlántida va a ser el último contenido que recibiremos. Ya que está confirmado que Odyssey no recibirá más novedades jugables o ampliaciones después de este. Vale, se hizo hincapié en que los futuros videojuegos tendrán el mismo apoyo y soporte como sucedió en Orients y Odyssey. Cosa que está genial porque se van a ahorrar puestos de trabajo ya que nosotros haremos de Taster informando de todos los errores que tienen. Y a partir de las demandas y quejas presentadas por los jugadores gratuitamente. Pues irán haciendo cambios pertinentes a expensas de nuestras experiencias o gustos personales. Y ahora fuera de broma pues claro que está bien. Porque con futuras actualizaciones siempre pueden añadir nuevas mejoras que muchos usuarios vamos a poder agradecer. Por lo tanto yo me quedo con el siguiente mensaje. Assassin's Creed ha muerto. ¿Cómo iban a dejar escapar a la gallina de huevos de oro? Seguirá habiendo Assassin's Creed como siempre pero con otro rumbo diferente. Es por eso mismo que os digo que acabó la etapa de Assassin's Creed. Ya que aportarán cosas nuevas y otras pues no tan buenas. Para mi gusto los RPG proporcionan muchas horas de diversión. Que además estas horas si no las sabes llevar pues te pueden ser un poco soporíferas y aburridas. Porque al final te vas a dar cuenta de que es siempre lo mismo. Así me sentí con cada misión de Assassin's Creed Odyssey. Por eso mismo os lanzo la siguiente pregunta. Entre todos los Assassin's Creed ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento jugable que habéis disfrutado? Ya sea por el peso, la situación, dificultad o epicidad. Si es que existe esta palabra. Estoy casi seguro de que la mayoría de vosotros vais a sacar momentos de videojuegos más pasados que modernos. Y esto es muy fácil porque en eso se ha convertido el futuro de Assassin's Creed en uno demasiado plano. Porque todos los combates, asaltos, problemas o jefes son todos iguales. Todo es igual. Tendremos más momentos bonitos o tristes. Pero jugablemente son todos iguales. Cada juego tiene su especialidad como por ejemplo pasó con Assassin's Creed 4 Black Flag. Que instauró un sistema de navegación marítima y a mucha gente le agradó. Considerándolo un buen videojuego pero no como un buen Assassin's Creed. Con Odyssey pues pasó algo muy similar por la cantidad de fantasía que tenía. Y sí, Assassin's Creed es un videojuego de ficción. Pero dentro de una ficción llamémosle creíble. Está claro que la ficción no tiene límites. Pero despertar momias o pelearte con dioses y mitologías pues nunca me lo había imaginado. Y menos todavía poder tener la potestad de cambiar el propio pasado. Pero todo en Assassin's Creed es posible. Y si no mirar como la historia se ha ido perdiendo. O más bien que perderse digamos saltado. Porque gran parte de ella está encontrada en cómics. Que no mucha gente conoce o sabía de estos. Y es una lástima que tengas que depender de ellos. Pues por si de pronto aparece un personaje o un suceso. Y no tienes ni puñetera idea de lo que es o de lo que ha sucedido. Vamos como por ejemplo ha sucedido en Odyssey con cierto personaje. O al nombrar al Cruz Negra. De momento se desconoce cuando llegará el próximo Assassin's Creed. Con nombre en clave Kingdom. Pero no acabará llamándose así. Y parece que tenemos que dar las gracias. Porque solo tarden dos años más en lanzar el siguiente. Aunque deberían ser más pese a que estén trabajando en silencio. Por la cantidad de errores que tienen. Así que tened presente que seguirán en la línea de Orients y Odyssey. Un videojuego de aventuras RPG en mundo abierto. Además ya sabéis que el lanzamiento de Watch Dogs Legion para marzo del 2020. Me hace pensar que quizá este nuevo Assassin's Creed. Pudiera estar previsto para marzo del año 2021. O si no mantener su mes fetiche para el lanzamiento del juego. Como es octubre o noviembre del próximo año claro. Para así disfrutar de este nuevo título. Porque lo único que se sabe es que no se va a lanzar en el año 2019. ¿Vale? Ok esperemos que el futuro juego sea tan bueno como sus anteriores. Y quién sabe si en un futuro podemos ver un remake del primer Assassin's Creed. Que curiosamente es el único título que no ha sido remasterizado. Aunque también debemos decir que es lógico. Porque es el más simple de todos. Y no sería muy equitativo cobrártelo al mismo precio que Assassin's Creed 3 Remaster. Ya que se trató de un título bastante largo y con muchos DLCs. Pero luego te acuerdas que costó lo mismo que Assassin's Creed Vogue. Y es cuando ahora ya no sabes ni en qué pensar. Bueno me gustaría que dejaseis en los comentarios con respeto y buenos argumentos. Que os parece que los próximos juegos sean como los disfrutados en Orients y Odyssey. Y claro. ¿Cuáles te gustan más? ¿Los antiguos o los modernos? Bien amigos. Nos vemos pronto con más contenido. Y chao. ¡Suscríbete al canal!